Al concluir la 96ª Conferencia Episcopal Colombiana, los obispos dieron a conocer las principales directrices. La primera tuvo que ver con la línea general del trabajo pastoral y eclesiástico. Estamos en un periodo, dijéramos, muy atrayente, muy importante, porque la figura de Francisco ha despertado mucho interés y a todos nosotros, con esa última exhortación apostólica que se llama El Gozo del Evangelio, pero, pues, habla de la misionaridad, habla de que la iglesia ha de salir, habla de que los miembros de la iglesia tienen que buscar una renovación y buscar, habla de las periferias existenciales a las que hay que ir, entonces la iglesia tiene que ser 100% misionera y si no, no es iglesia. Además, se insistió en lo central del temario eclesiástico. El tema fue la acción pastoral, que era concluyendo lo que en las dos asambleas anteriores se había iniciado a tratar, o sea, la acción misionera de la iglesia en el segundo punto, la segunda asamblea, la acción de profundización de la fe, que es la catequesis, y todo lo que con ella, lo que ella conlleva, que es la iniciación cristiana. Como tema secundario que atrajo la atención del episcopado, tuvo que ver con los temas de paz y elecciones legislativas de marzo y mayo, certamen al cual se debe acudir con responsabilidad sin dejarse comprar. Que todo colombiano como ciudadano debe tener en el momento de sufragar, que entre otras cosas hay que recordar que el voto es un deber, además es un derecho, entonces nada se saca con no votar, la abstención creo que es un mal, entonces, pero el voto debe ser libre, responsable, en conciencia. Llamó la atención de los votantes para que miren bien qué proponen los candidatos, haciendo énfasis en el respeto a los derechos humanos, entre otros aspectos esenciales en bien de los necesitados. El que respete los derechos humanos, la dignidad de la persona humana, el que trabaje por la justicia porque con miras a la paz hay que trabajar la justicia porque no hay paz e injusticia, entonces si no hay proyectos de los que van a ser elegidos en relación con redimir el campo, con atender las necesidades de los más pobres, con el progreso integral de los ciudadanos, de los grupos. En la diócesis, Socorro San Gil, dijo Monseñor, que en sus casi cuatro años de estancia se ha mantenido y reforzado el trabajo de la evangelización, que lleva 30 años de estarse aplicando en la región que abarca la diócesis.